Hola, buenos días. Vamos a ver en esta ocasión diferentes tipos de cables que se utilizan en audio. Como vemos, tenemos una primera fila donde he clasificado los utilizados para niveles tanto de líneas como de micrófonos. Y en una segunda línea he clasificado los que se utilizan para conexión de altavoces y auriculares. Vamos a empezar con la primera fila. Este de aquí sería un cable de micrófono, un cable de micrófono de bajo ruido, como dice aquí, low noise. Es decir, un cable de cálida que tendría una malla muy tupida, como estamos viendo. Esto tendría una capa de grafito que es semiconductor y hace las funciones de una segunda malla. Y luego tendría dos vivos, uno para el caliente y otro para el frío. Esto serviría, por ejemplo, para la conexión de un micrófono. Vamos a comprobar que esa capa de grafito es semiconductora. Lo vamos a hacer con un polímetro. Si cogemos un polímetro y lo ponemos en ohmios y tocamos en esa capa, vemos que tiene una cierta resistencia, lo que nos indica que es semiconductora. Por lo tanto, tendremos que tener la precaución, cuando soldemos este cable a un conector, de eliminar la capa para que en ningún momento toque con el cobre de cualquiera de los vivos. Aquí tenemos uno igual que el anterior, con la malla que se ha sustituido por una cubierta de aluminio y sus dos vivos. Sería también un cable apantallado con dos vivos. Este de aquí sería igual que el primero que hemos visto, el grafito. Aquí tenemos la malla muy tupida y en este caso tenemos cuatro vivos. ¿Para qué nos serviría este tipo de cable? Pues, por ejemplo, para hacer una conexión a un Canon que lleve cuatro terminales. Un XLR4. Este que tenemos aquí sería una manguera de la que se utiliza para comunicar un escenario con una mesa de PA, que son las mesas de mezclas que se colocan donde está el público para controlar el nivel. Aquí estamos viendo que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho cables apantallados con dos vivos y malla. Por lo tanto, esto podría conectar perfectamente ocho micrófonos. Estamos viendo lo compacto que queda. Lleva una cubierta de goma bastante importante, por lo tanto, se puede pisar sin problemas. Aquí tenemos, igual que el anterior, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Solo que aquí tenemos cuatro vivos y malla. Por lo tanto, podríamos poner conectores que tuvieran cuatro conexiones activas. Si pasamos a la segunda fila, tendríamos los siguientes cables. El típico cable paralelo de conexión de altavoces, que puede ser libre de oxígeno, que quiere decir que el cobre tiene una conductividad superior, lo que haría que la caída de tensión en el mismo fuera menor. Aquí tenemos otro cable que lleva más sección, también para conexión de altavoces, pero sigue siendo un cable paralelo como el anterior. Esto puede tener unos seis milímetros cuadrados de sección. Aquí tenemos un cable de auriculares, de una cierta calidad, pero no deja de ser de un cable de auriculares, con su malla y su vivo. Su malla y su vivo. Aquí iría el canal derecho de los auriculares y aquí el canal izquierdo. Lo sé por el color. Aquí tenemos una manguera, también para conexión de altavoces. Vemos que lleva mucha cubierta exterior, por lo tanto, podría ser pisada incluso por un camión y no habría problemas. La sección aproximada sería de un milímetro y medio cuadrado. Vamos, lleva dos conexiones nada más. Masa, que sería el negro y positivo del altavoz. De estas mangueras hay de cuatro, de ocho, para si el filtraje lo estamos haciendo fuera de la caja. Es decir, si conectamos con espicón de tipo NL4 o NL8. Un espicón NL4 tendría que tener cuatro cables y un espicón NL8 necesitaría una manguera que llevara ocho conexiones. En este caso, pues tenemos un igual que este, pero se ha reforzado la cubierta. Bien, y con esto, pues quedan explicados los diferentes cables que podemos encontrar en una instalación de sonido profesional. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.